Hoy en el Brasil son los más son las patatas de la ciudad Que las 5 sienten los peores de hoy ¡Viva! 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 Ahí, ahí, ahí. Ahí. para bailar, vayan allá, vayan allá, vayan allá, allá con la tía, con la tía, ven, así como hace ella, ven, así como hace ella, ven, así que viva la montañera, feliz cumpleaños a la tía Laurita, con muchos cariños, con los papitos de River, un año básico, eso, un toque, un toque, un obro, descendí, sigue, deja contando, dunque, nunca he sido aquí, ven, así que viva la montañera, gemida, raro, mi amor, para bailar, con los papás,